Buen día. Se ve que es educada. No está de buen humor. ¿No le alegra robarnos el caso? Oye, Cristel, no les robamos nada. Nos llamó el fiscal, ¿sí? Desde el caso Legrán, yo no confío en Candice. No puedo evitarlo. ¿Y no te molesta aprovecharte de eso? Sí, me molesta. Voy a hablar con Renoir. Mierda. Con la noche que pasó, Candice le va a sacar los ojos. Vamos, no podemos dejarlas solas. Usted será más astuta, pero yo estoy demasiado implicada. No me quedo con un caso, porque usted no lo acepte. ¡Qué mierda! Por primera vez no quiero un caso. ¿Cuál es el problema? Bueno, no lo discutiremos diez años. Es su caso. ¿Nos vamos? ¿Soy yo o no quisiste quedarte con el caso? ¿Qué? ¿Te excita este caso? ¿Quieres saber quién es el asesino o un militante antiabortista? Es fácil. Incluso ellos lo descubrirán. No es normal. Espera que me equivoque para pisotearme. Oye, ya has resuelto muchos casos. La prensa lo llama suceso sangriento. Claro, como de costumbre. No como de costumbre. Un disparo en un asalto es normal, pero esto no. Lo que está ahí no es ni mermelada ni lápiz labial. Sammy ya hizo la prueba Casti-Meyer y eso es sangre. ¿El asesino usó la sangre de la víctima? ¡Qué enfermo!